Deje, firmó la resolución que justamente habilita para mayo y junio el aumento del 30% en los colegios privados, en las cuotas. Este incremento está pautado, ¿no? Para que sea de manera bimestral, por lo que volverá a subir recién en el mes de julio. Claro, y es una consecuencia también del aumento que se permitió a nivel nacional. ¿A cuánto se van algunas cuotas? Escúchalo acá. Bien. Bueno, por ejemplo, los nuevos valores van desde los 26.000 pesos a los 65.000 pesos, dependiendo del aporte estatal que reciba cada uno de esos establecimientos. Así que seguramente serán notificados los papás para saber, según el establecimiento y lo que reciben del aporte estatal, cuánto va a ser verdaderamente el valor o el porcentaje de aumento en las cuotas de ellos. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que mañana termina el periodo de inscripción para este subsidio que iba a otorgar la Nación. A algunos padres de algunos colegios. Recordemos, primero iba a ser hasta el 30 de abril, finalmente se terminó ampliando una semana más, así que mañana termina. Y se entiende que la semana siguiente van a decir quiénes quedaron, quiénes accedieron, porque hasta ahora no ha habido una devolución en ese sentido. No ha habido una información.